Otra cosa más que no debe faltar y que lo compré porque de hace mucho yo quería comprar una cosa así, miren, pestañas postizas que promete, que promete dejarnos un hermoso ojo, no necesita pega, es supuestamente muy natural y que se ve súper hermosa en los ojos, no lo sé amor. Eso es lo que dice la publicidad, entonces vamos a probarlo y vamos a ver si es tan cierto, que promete, promete tantas cosas y será tan cierto, no lo sé, vamos a probarlo, miren. Viene así y lo que me encanta es que viene como tres hileras de pestañas y trae su pinza para colocarla y no necesita pega, como que qué, qué, una pestaña que no necesite pega, creo que tienen como unos imanes que uno como se la coloca y automáticamente se pega en el ojo y no necesita pega, miren, así se ve. Déjenme acá abajito si ya ustedes la probaron o si la quieren probar también, así que adiós.